Yo ya les sabía que soy un super mega fan de Chayama, ¿verdad? ¡Amen tanto, pero vengan con la pelota! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y aquí en Go! ¡Ey! ¡Hala bueno de mi vida! ¡Aquí a mi frente, mamita! ¡Ya bueno, mi vida! ¡Sube mi cabeza! ¡Viré con el gracia del fuego de tu cadera! ¡Y con mi amor, tu y yo! ¡Vamos acertándonos! ¡Esa tentación que me vuelve loco y me desespera! ¡Es que no soy locura! ¡No soy locura! ¡Me vas atrapando! ¡Me desear a mi loco! ¡Ese tiempo de violencia! ¡Me despega mi dame! ¡Ese que eres todo en esta vida! ¡Vamos a ver! ¡A qué ritmo te sobra! ¡Baila que vayas! ¡Acércate un poquito sano! ¡Baila que ritmo te sobra! ¡Baila que vayas! ¡Regálame el hechizo de tu cadera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila que vayas! ¡Baila que vayas! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Baila que vayas! ¡Si te prende el levo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila que vayas! ¡Baila que vayas! Siguiente acercando Que con tu sabor crezca mi versión Seguimos gozando Cuando se ve mi amor Cuando cae tu flor Y tus movimientos parecen más Nunca nos agrado Es que tu sintonía Decibe tan bonita Que me va a trazar tu amor Me va cruzando Es que tu cuerpo me Quieres ir a abrir a mí Y es que eres tú Y esta vida no abusa Baila que ritmo te sobra Baila que baila Acércate un poquito sano Baila que ritmo te sobra Baila que baila Que ganas de tu hechizo De la muerte Ay, ay, ay Bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste el candelero Ay, ay, ay Bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Bajaste desde el cielo Baila como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Baila como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Baila que el ritmo me suena 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 Besos a Chayán, el de Oaxaca